Este insecto también se le llama vinagrillo o en este caso vinagrilla, pero no es un insecto. Los uropigios o uropígidos son un orden de arácnidos comúnmente llamados vinagrillos o vinagros o escorpiones látigos, que incluye casi 300 especies subtropicales, en donde viven estos vinagrillos o vinagrillas, viven en rocas y troncos, también carecen de glándulas venenosas, pero tienen glándulas anales con las que expulsan un líquido con olor a vinagre, es de ahí su nombre, y es completamente inofensivo para los humanos, están en regiones tropicales y también subtropicales, en donde viven estos vinagrillos o vinagrillas, viven en rocas y troncos, también carecen de glándulas venenosas, pero tienen glándulas anales con las que expulsan un líquido con olor a vinagre, es de ahí su nombre, que es completamente inofensivo para los humanos, son de color oscuros, rojizos o cafés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!